Bienvenidos a Vida Lo Verde. Me encuentro aquí en los Redlands en la Florida para asistir al Festival Internacional de Orquídeas. Es una experiencia que vamos a vivir juntos y espero mostrarles muchas cosas maravillosas sobre las orquídeas. Esta es entonces Marmalian Grandifolia brisiana. Fíjense, este es un espécimen de orquídeas. Generalmente las cultivan en palmas. Estas las cultivan en plantas de palma y yo diría que tiene una vara floral de aproximadamente casi tres metros de longitud. Y vamos a ver para que vean las... para que vean detalles de las flores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pregí intenso. ¿Dónde está ocurrives? Pregí medios. ¿Dónde está? Gracias por ver el video.